Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Te recuerdo que la próxima semana haré un meet and greet en la mole Comic Con. La convivencia va a ser el domingo 5 de noviembre de 3 a 4 de la tarde en el stand de Camite. Realmente espero me puedas acompañar, me va a dar mucho gusto conocerte. No te pierdas nuestras transmisiones en vivo desde los pasillos de la mole y nuestras transmisiones nocturnas desde el Hotel Crown Plaza. Luego de meses de especulación, por fin se confirma el cameo de Linterna Verde. Esto fue revelado por una persona que asistió a un evento especial de Justice League que se organizó en China. Tengo que resaltar que este es un evento oficial, de hecho forma parte de la gira promocional. Ahí se mostraron 30 minutos de la película y dentro de ellos hubo una gran sorpresa. Cuando menos así lo asegura Fiona que al término de la proyección se tomó un momento para tuitear el siguiente mensaje. La proyección de la Liga de la Justicia ya terminó, todas las personas en el cine enloquecieron. Es una película que debes ver y sí, hay una luz verde. Posteriormente confirmó en otro tuit que efectivamente se trata de Linterna Verde. Lamentablemente no especificó cuál es el papel que juega en la película ni de qué personaje se trata. Después de revisar el Twitter de este usuario me percaté que pertenece a la prensa de China, lo que le da una mayor credibilidad a sus publicaciones. De hecho cubrió toda la visita del elenco de la Liga de la Justicia en ese país. Debo hacer notar que esto no nos asegura que veamos a Hal Jordan o Jon Stewart, ya que podría tratarse de cualquier otro Linterna Verde. Recordemos que Stephen Wolf mencionó que ya no hay linternas, por lo que es muy probable que se haya enfrentado a ellos anteriormente. Así que es muy probable que estos aparezcan en el prólogo de la película, que es esta batalla campal entre humanos, parademos, atlantes y amazonas. Otra cosa interesante es que el periodista Justin Kroll de Variety compartió información privilegiada sobre el futuro del universo cinematográfico de DC Comics y Warner y reveló que el estudio está esperando ver cuáles serán los resultados que va a obtener la película de la Liga de la Justicia para entonces continuar con todos sus proyectos. También dijo que el estudio se ha dado más margen, es decir, no tiene tanta prisa en encontrar a los directores de todos estos proyectos, donde también se incluye la película de Flashpoint. También señala que posiblemente Warner podría descartar este esquema de películas en solitario y continuar con su fórmula actual, cuando menos con los miembros de la Liga de la Justicia. De hecho mencionó que Flashpoint es la excusa perfecta para volverlos a unir, así que esta podría ser una secuela no oficial de la Liga de la Justicia. Por otra parte se menciona que las películas de Cyborg y Deathstroke están a años de suceder o que tal vez nunca lleguen a suceder, así que el futuro de este universo cinematográfico recae exclusivamente en la película de la Liga de la Justicia y podemos asegurar que el futuro de este equipo se encamina a Flashpoint. De una manera sorpresiva New Line Cinema anunció que el actor Zachary Levy va a ser Shazam. Tengo que resaltar que esta no es la primera vez que Levy aparece en una cinta de cómics, ya que él interpretó a Fandral de los tres guerreros en las películas de Thor. Sabemos que él venció a los demás candidatos, entre los cuales se encontraba John Cena, Jake McDormand, Saints Holtz, Billy Mangusen y Derek Teller. Ahora que Shazam está en el reparto, con suerte no tardaremos en descubrir quién más va a formar el elenco de esta película. Recordemos que aún tienen que fichar a la otra parte de Shazam y obviamente me refiero a Billy Badstone. Para aquellos que no lo sepan, Billy es un niño que al gritar las palabras de Shazam se convierte en un superhéroe adulto que tiene los poderes de Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Por otra parte, un nuevo reporte informa que la secuela de Escuadrón Suicida podría comenzar a rodarse en marzo del próximo año. Así lo asegura My Entertainment World, que es una página que rastrea las producciones de cine y televisión. Así que la película podría estrenarse en algún momento del 2018 o a principios del 2019. Por cierto, Warner publicó estos nuevos pósters de la Liga de la Justicia y uno de ellos incluye nuevamente a Superman. Esta semana Kevin Feige, presidente de Marvel, defendió la originalidad del universo cinematográfico porque existe una queja en común de que las películas de Marvel utilizan una misma fórmula. Y muchos piensan que esto es lo que evita que sus películas sobresalgan porque parecen ser hechas y escritas por la misma persona. De hecho, esto fue confirmado por Feige. Él mismo aceptó que efectivamente usan la misma narrativa para escribir todas sus películas porque son producidas por el mismo equipo, porque todas ellas pertenecen a un mismo universo cinematográfico. Es decir, cada una de ellas es una extensión para llegar a la siguiente. Y aclaró que ese es el modo en que ellos hacen las películas, que siempre buscan similitudes entre ellas, pero que el resultado final sea relativamente diferente. Y aquí es donde pone de ejemplo a Thor Ragnarok, diciendo que esta película va a tener un tono muy diferente a lo que las demás películas de Marvel nos han ofrecido. Lo interesante es que dijo que esos cambios tonales van a permanecer en su universo cinematográfico en próximos proyectos. Y por último, afirmó que a pesar de todas estas críticas, ellos están contentos porque saben que sus películas son divertidas y que la gente las disfruta. Y que si la queja es que sus películas son divertidas y disfrutables, entonces la aceptan con todo gusto. Una de las cosas más notables en Thor Ragnarok es la ausencia de Lady Sif. Y esto ha causado muchas especulaciones. Sin embargo, la actriz Jamie Alexander reveló que efectivamente le invitaron a participar. Sin embargo, las fechas de filmación se empalmaban con el rodaje de su serie de televisión Blindspot. También dijo que realmente no le avisaron con anticipación, que de hecho la llamaron y le dijeron Oye, por cierto, ¿vendrías a hacer esto? Y ella tuvo que decirles que no había forma de hacerlo porque se encontraba en otro continente. Así que esta es la verdad por la cual el personaje de Lady Sif no aparecerá en Thor Ragnarok. De hecho, Kevin Feige dijo algo interesante y mencionó que este personaje pudo haber sido desterrado durante el mandato de Loki en Asgard, porque Marvel siempre tuvo la idea de que Loki se deshiciera de todos ellos, es decir, de Heimdall, los tres guerreros, Lady Sif. Por el momento, no se sabe si este personaje reaparecerá en la lucha contra Thanos. Quiero aprovechar este momento para compartirte que ya vi la película de Thor Ragnarok y ya he publicado dos videos exclusivos para explicar algunas de las cosas que suceden en la película, así como compartir los cameos, referencias y guiños que pudimos encontrar. Si deseas verlos, los links están en la descripción del video. Por otra parte, James Gunn está harto de las fuertes discusiones entre los fans de Marvel y DC. Así lo externó a través de Twitter, donde publicó varios mensajes pidiéndoles a sus seguidores que enfríen sus riñas, sobre todo la de cuál es el mejor universo, Marvel o DC. Estos comentarios surgieron a partir de que Gunn comentó que no puede mencionar nada relacionado a DC sin que en su Twitter se inicie una larga guerra entre sus seguidores. También afirmó que nunca se van a reconciliar entre sí y que es lamentable porque es un montón de energía desperdiciada. También Taika Waititi respondió a las críticas por el tono cómico de Thor Ragnarok. Todo comenzó cuando un usuario de Twitter pidió más Black Panther y Soldado del Invierno y menos Guardianes de la Galaxia y Thor Ragnarok. Tengo que destacar que aunque el fan aseguró que no las considera como malas películas, cree que la franquicia necesita un descanso de la comedia. A lo que Waititi respondió de forma sarcástica, Estoy de acuerdo, el mundo es muy divertido en estos momentos, hay mucha risa en la vida real como para que una película sea chistosa, abajo la felicidad. Otra noticia relacionada con Taika Waititi es que él reveló que le gustaría dirigir una película de Black Widow, pero afirmó que de hacerlo le gustaría hacer algo más loco y divertido de lo que se podría esperar. Tomando en cuenta que la historia de este personaje es bastante sombría, así que le gustaría encontrar la versión divertida de todo eso. De igual forma, esta semana se reveló que Groot va a alcanzar su madurez en Vengadores Infinity War. Así lo reveló el actor que realiza todos sus movimientos. Además de esto, se mencionó que Groot va a encontrar un mentor al que va a admirar y en el que se va a inspirar. Y Robert Downey Jr. anunció su regreso en Avengers 4. Cambiando otras noticias que podrían interesarte, te comento que Guillermo del Toro ha expresado su interés por hacer una película de videojuegos. De hecho, dijo que la única película de videojuegos que se atrevería a hacer es la de Bioshock, ya que admite que la mayoría de otros juegos son imposibles de trasladar al formato cinematográfico. Porque son dos narrativas completamente diferentes, sin embargo dice que el futuro de estas adaptaciones podría encontrar su camino, tal como lo encontró el género de superhéroes, ya que en un principio la mayoría pensaba que no se podrían adaptar, pero luego encontraron la forma y funcionó. Así que está seguro que algún día tendremos una película de videojuegos realmente buena. Por cierto, Dan Ackroyd sigue buscando una forma para que la franquicia de los Ghostbusters continúe, y en esta ocasión dijo que el futuro de esta franquicia tal vez no recae en una película, sino que posiblemente los cazafantasmas puedan continuar como una serie en Netflix. Y de hecho, dijo que hay muchas posibilidades siempre y cuando le den una oportunidad a esta idea. De hecho, comentó que fácilmente puede imaginarse a un grupo más joven de cazafantasmas. De hecho, pone de ejemplo a los niños de la serie de Stranger Things, así que quizás podríamos hacer una serie en donde los cazafantasmas estén en la preparatoria o algo así. No sé qué es lo que pienses, pero realmente yo disfrutaría ver una serie de los cazafantasmas en Netflix, y no me importaría si son adolescentes, si son adultos, si son hombres, si son mujeres, simplemente quiero que esta franquicia continúe. De acuerdo con Deadland, Mel Gibson y Danny Glover están en conversaciones con Warner para convencerlos de realizar una nueva película en la franquicia de Arma Mortal bajo la dirección de Richard Donner. Por el momento sabemos que están trabajando en la historia, pero todo depende de la respuesta del estudio, el cual aún no ha dado luz verde. El creador de la serie de Quantum Leap, conocida en México como Viajeros en el Tiempo, reveló que están escribiendo un guión para un posible reboot de la serie. Sin duda alguna es una noticia emocionante para todos aquellos que crecimos con esta serie. Desafortunadamente no hay más información, ya que lo único que compartió es que acababa de terminar de escribir el guión y que no sabía qué iba a hacer con eso. Para todos aquellos que añoramos esta serie, dijo que escribió las cosas de la misma manera como lo hacía en la serie, y que incluso pensó en todo momento en los actores Scott Bacula y Dean Stockwell para que Reinicio partiera de ellos y en pocas palabras actualizó el concepto de la serie. Con esto termino el video, pero tengo que dar un anuncio importante. La próxima semana estaré en México, lo que significa que ni el jueves ni el domingo vamos a tener videos de noticias. Pero no te pierdas todas las transmisiones en vivo que voy a estar haciendo desde el centro de operaciones de Tube Radio, que va a ser el Hotel Crown Plaza, y aparte los que vamos a hacer en los pasillos y en el corazón de la mole. Así que, si vas a ir a la mole, realmente espero poder conocerte. Si me ves, no importa en dónde esté o lo que esté haciendo, acércate, porque definitivamente quiero conocerte y darte las gracias por todo lo que haces por nuestra comunidad. Si esta es la primera vez que ves el canal, entonces suscríbete a Tube Radio, porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto, y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que tú decides, sea un hijo de la radio. Suscríbete a este canal y recuerda que somos Cultura Pop. Muchas gracias por quedarte en nuestra escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, y hoy vamos a hacerle una pregunta que es muy importante para todo el fandom. Oh, gran oráculo que ves más allá de lo evidente. La película de La Liga de la Justicia se va a estrenar en Cinépolis. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Sí. Nuestro gran oráculo dijo que sí, y nunca se equivoca, nunca se equivoca, nunca se equivoca. La película de La Liga de la Justicia se va a estrenar en Cinépolis.